saludos amigos de las redes sociales en esta oportunidad vamos a repotenciar una laptop de la marca hp pavilion es una serie gamer es una i5 de décima generación y por defecto vino de fábrica con un almacenamiento de un terabyte y ocho días de ram el cliente nos ubicó por youtube y bueno se acercaba a nuestra tienda para poder realizar el repotenciado de su máquina vamos a agregarle una unidad de estado sólido en modelo m2 pci express de tercera generación en la marca kiston vamos a dejar su disco duro antiguo instalado que a la vez pasará a ser una unidad de almacenamiento para sus archivos personales bueno amigos vamos a desarmar la laptop para poder realizar el repotenciado quitamos los tornillos vamos a quitar la tapa vamos a sacarla poco a poco con mucha delicadeza ya saben amigos que estamos en ciberplaza entienda 2a 131 suscríbete a este canal para poder ver más información esta laptop soporta 32 gb de ram a la vez también soporta unidad de estado sólido de cuarta generación pero en este caso el cliente ha preferido la de tercera generación porque no lo va a usar para juegos bueno amigos vamos a retirar la tapa de la laptop aquí pueden ver que al lado derecho se está apreciando la unidad de estado sólido pci express ahí tienen la ranura al lado izquierdo ven el disco duro mecánico esta es la unidad de estado sólido que vamos a instalar es la keystone nv1 que es 35 veces más rápida que un disco mecánico vamos a instalarla vamos a instalar el nuevo sistema operativo vamos a instalar en este caso el windows 10 está el laptop con el disco mecánico encendía en un promedio de 2 minutos bueno después de repotenciarla va a encender en aproximadamente 5 segundos ya saben amigos si tienen una laptop gamer con disco mecánico pueden acercarse a nuestra tienda en ciber plaza para poder repotenciarla y así darle todo el rendimiento al 100% para que su laptop quede totalmente operativa y no tengan esos problemas de lax ni tengan esos problemas que es muy lento vamos a instalar un juego y vamos a realizar una pequeña prueba de rendimiento bueno amigos vemos que el laptop se está desempeñando perfectamente no tiene lax está muy buena bueno el cliente la utiliza netamente para trabajos de ingeniería y ahora si con esta repotenciada le va a dar un perfecto rendimiento en todos sus trabajos bueno amigos espero que este video haya sido de su agrado si te gustó el video suscríbete y compártelo con tus amigos un poco más y y y y y y